Esta es la zona de acústico, todo lo que tiene que ver con acústica Y en un momento vamos a entrar también a toda esa zona Banjos Vamos un rato a la zona de Justamente a la zona La zona cara para ver Ahí veo unas guandas Majestic, me doy cuenta después Bueno aquí tenemos ya, estamos hablando fuerte como dicen por ahí No menos que había unas personas adentro, no quería interrumpirlos así que creo que más adelante tengo otras tomas mejores Pero igual quise entrar de todas formas Porque estaban seteando algunos pedalboards por ahí Esa... Amo las Stratos, tengo que decirlo Amo las Stratos Esa de ahí, la de 7800 Entonces no era ni siquiera una Gibson, la Spole como mencioné hace un momento, si es que lo mencioné Era esa 7000 Incluso viendo el mismo video repetido me quedo viendo y sin palabras a veces de todos esos instrumentos que pueden llegar a tener en tan solo un solo lugar Si ustedes se ponen a pensar, miren cuántas Gibson, miren cuántas PRS, cuántas Ibanez Jackson, todo lo que pueden imaginar Di Marcio, Seymour Duncan ¿Se imaginan cuánto vale esa tienda en realidad? Bueno, ahora y ahora vamos acá a la zona de las guitarras acústicas Menciono solo eso, quiero... Eh... Quise decirlo porque obviamente estaba sonando música de fondo de copyright, entonces para evitar eso Aquí ya es muy interesante la verdad porque es puro... Puro silencio Y el salón de hecho está hecho para justamente las guitarras acústicas, entonces... Tienen la acústica perfecta para esas guitarras Esa suena bastante tranquila y bueno, les dejaré escuchar Ya que en estos momentos sí puedo hablar un poco más, más que... En ese entonces ya que no quería hacer mucha bulla, es una zona bastante calmada En donde la gente quiere probar muy a fondo su instrumento acústico ya que son justamente... Yo digo que las guitarras acústicas son un poco más delicadas que incluso que las eléctricas Dado que... Pues... Tienes que fijarte en todos los detalles, en todos Una pieza mal puede afectar bastante a cómo va a sonar tu guitarra Una pieza mal en el sentido de, obviamente, mal puesta quizás por un tema de lutería o esas cosas, ¿no? Hay bastante silencio aquí, eso no agrada Esa zona de ahí que pueden ver ahí es la zona, pues es la zona más... Es la zona que vendría a ser la relativa de la zona, pues... La zona totalmente de lujo en cuanto a guitarras acústicas Así como también también hay una zona de lujo en guitarras eléctricas Pues también hay una en guitarras acústicas Y vamos a entrar, por supuesto que sí vamos a entrar Si no, por acá estamos aquí Entramos igual con mucho silencio ya que la gente está probando ¡Gracias! 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 Estas son las guitarras pro por lo que veo Las guitarras de gama super alta o tienen algo de exclusivo como esta Gibson de acá ¿Me puso? ¿Qué? ¡Gracias! Que como dice, tiene razón, le ponen seguros Le ponen seguros Seguros a los... Las guitarras Eso es muy importante Ya cuando se hace de guitarras solamente hay dos más Hablando de cinco mil dólares como esta de acá, por ejemplo Esta es como la zona... Platinum pero de... De las acústicas Pueden escuchar todo ese silencio que hay en la sala Literalmente está totalmente aislado de todo lo que había la bulla allá afuera Es increíble Para que puedas probar tu instrumento al máximo En este caso, dos guitarras acústicas Realmente está aislado por completo Ahora que lo escucho con los audífonos, con los headphones Aquí ya salimos y bueno Acá ahí se empieza a escuchar un poco En realidad casi nada lo de afuera pero... En fin, tenemos demasiado Arriba hay cases Se podían dar cuenta de las guitarras que tú compras aquí Cuando te dan tu case y... Tal cual en las películas Y la gente disfruta mucho de tocar acá Mucho, mucho, mucho La gente disfruta tocar bastante Bueno, ahí simplemente estoy diciendo... Que acabamos... Con esta parte y bueno, continuamos con lo que sigue Ok, continuamos, listo Tenemos acá... Pianos Acá estoy haciendo una... Buya razonable así que estoy con... Con los tapones de oído porque siempre es necesario Es una tienda inmensa Tiene los productos abajo para que los pruebes Y también encaja listos para llevar O sea, no tienen... No tienen pierde O sea, una compra... Mejor dicho, una venta es una venta Y lo tienen... Ellos no van a perder ni una venta Tenemos ahí más teclados Aquí sí podemos pasar un poco más rápido igual porque... Estas son cosas que se pueden... Este... Conseguir, pero... De todas formas ahí... Me sorprendí bastante De todo lo que pueden tener acá En cuanto a variantes O sea, ya ni siquiera es que funcione... Tengan una demostración Si no tenían todos en demostración Podrías... Podrías... Podrías pasarte el día probando cada uno de ellos Acá recuerdo que había bastante guía Tenemos algunos cables también Vámonos por acá Dj... Zona Dj Interfaces... Como pueden ver... Esta es la zona un poco de grabación Vamos a entrar de hecho a esta zona A la zona de grabación Tenemos... Varias interfaces Y ahí el señor le está explicando justamente... A un comprador que está en la zona de interfaces Tenemos más zona de... Todo lo que tiene que ver... Con los DJs... Por si quieres... Por si algún DJ nos está viendo pues... Guitar Center también se encarga de todo eso Esto es todo lo que tiene que ver ya con tecnología del audio Estamos en esa zona Tecnología del audio a full Monitores... E incluso igual te ponen algunos instrumentos por ahí... Antipops A la derecha debería haber... Exacto Ahí están... Los diferentes monitorios Los Yamaha HS HS Los KRG también me parece Y vamos a ver justamente... M-Audio... Un M-Audio abajo Y ahí están los precios 349... 299... Me parece... Deben ser los H5... H7... HS7... Exacto... Y el HS8 Esos recomiendan bastante... Me lo han recomendado a mí también... Pero por... Por ahora yo me voy a quedar con mis M-Audio... Porque me han funcionado muy bien todo este tiempo... Y planeo sacarles el jugo Y esto es lo genial... Porque lo puedes probar... Puedes conectarlo... Y siempre hay una zona... Como pueden ver... Donde puedes probar... Eh... Todo lo que tenga que ver con... Equipo tecnológico... De audio... Ahí para el podcast también... Por si quieres... Tener tu canal de podcast... Y tienes... Tienes la computadora... En el cual puedes probar... Programas de grabación... Sí... Como lo dieron... Programas de grabación también... Acá menciono que había una zona... En otro Guitar Center... Que había una zona específicamente... De grabación... Es decir... Había un Home Studio... Dentro del Guitar Center... En el cual tú podías... Cambiar de monitor... Por cualquiera que desearas... Zona de micrófonos... Acá... Se mencionó bastante... Porque es el que usa Headfield... Usualmente en vivo... Me refiero al modelo... Entonces me pareció muy bonito... Grabarlo... Infinidad de micrófonos... Realmente... Grabar todo esto... Mi mente estaba volando... Por todo lo que podía ver... Max... Había ahí para probar... Ustedes saben que... Todos los DJs hoy día... Trabajan... Bueno... Y siempre han trabajado con... Sus... Computadoras últimamente... Max... Y bueno... Ahí tienen... Incluso monitores... Diferentes seteos... Para que uno pueda venir... A hacer sus mezclas... O hacer sus beats... Y bueno... Todo ese detalle... No estoy muy metido tampoco... En el mundo de los DJs... En realidad... Se podría decir que casi nada... Pero ese se ve muy pro... Justamente... El que mencioné en ese momento... O sea... Tenía luces RGB... Parecía... Una computadora... De esas gamers... ¿No? Esta es la zona... Bueno... Que obviamente... Todo lo que tenga que ver con el escenario... Luces... Pues también... Parlantes... Todo lo que tenga que ver con conciertos... Pues... ¿No? Y esto está hasta arriba... O sea... Tienen... Tienen... No... Aprovechan cada espacio... En esta parte hay un montón de bulla... Tenemos ahí alguien... Tocando la batería... Así... A toda... Me parece que alguien... Que le gustaba... El death metal... Porque esta que le mete bastante... Así... Cable... SXLR... Zona batería... Señores... Zona batería... Tenemos gente tocando... Pair... Tama... Tenemos infinidad de sets... Ahí está nuestro compañero... Tocando... Su solo de batería... Realmente si está dándole bastante... Duro a esa batería... Ya un poco abusando diría yo... Pero bueno... Baterías eléctricas también... Tenemos repuestos... Tenemos... Es una zona de... De percusión... De zona de bateristas... ¿No? Y vamos a entrar a una parte en especial... Que digamos que es la zona... Premium... Por así decirlo... De... De los bateristas... Ahí... Estoy mencionando que vamos a entrar a una zona... En el cual puedes hacer digamos... Más ruido... Y poder disfrutar más de tu instrumento... Y acá encontramos a un colega... Practicando... En este momento es demasiada bulla... Como les digo... Pónganse tus tapones siempre... Sea... Cual sea el instrumento que ustedes practiquen... Siempre es importante cuidarlos subidos... Platillos... Estuches y platillos... Doms... Por doquier... En paquete... En individual... Lo que tú quieras... Arriba también las cajas guardadas... Ahí tenemos a alguien practicando... Que le está metiendo un buen ritmo... Es muy probable tal vez que en esta partecito... Deje... Pues... Que deje sonar... Tal cual... Ya que no hay copia de rey de acá... Esta es una zona bastante cerrada... Y aislada... Realmente... Se aísla de todo... Y... El muchacho está practicando... Probablemente haya tenido su clase de batería... Y... Pues se fue a practicar ahí... Es libre de hacerlo... Y... Et entra... Veamos, まあ... No... Aquí nos vamos un poco ya, nos vamos para dejarlo practicar Percusión latina por ahí Ahí le digo, bueno, parece mejor lo dejamos practicar porque creo que lo estábamos no incomodando Pero sí lo pusimos un poco nervioso porque entramos con una cámara Entonces él tal vez creyó que siempre una cámara te pone presión Ya cuando ustedes habrán grabado algo, saben que mediante grabación siempre te ponen en presión De hecho el baterista acá de la derecha también empezó a fallar un poco en lo que estaba haciendo Porque siempre una cámara te pone presión Y bueno, ahí es la entrada, hemos dado toda una vuelta a lo que es Guitar Center Y como pueden ver hay cosas de todo tipo, ya sea de tecnología, cables, instrumentos, guitarras, cuerdas Percusión, alguien está llevando algo, ya compró Creo que compró ese parlante gigante de ahí Aquí ya se me acaba el tiempo, llego al límite de los 30 minutos de la tarjeta de video de la cámara Así que doy unas vueltas rápidas Creo que será la última fila que me faltaba grabar Zona de percusión, latina Y bueno, acá nos estamos despidiendo de lo que es Guitar Center Una de las tiendas más grandes de Estados Unidos y en general Y realmente muy divertida de ir todos los días Ustedes podrían ir todos los días y ahí estoy dando una vista general Y bueno, diciendo que espero que les haya gustado el video, evidentemente Y hay, me parece que una zona de renta inclusive Debe ser para la zona de tecnología pues, ¿no? Y diciendo acá que sigue platicando siempre y vibres a todos Si yo me perdí a este lugar, bueno Pues me clasificaban, estoy seguro Eso estoy diciendo desde ese momento, literalmente Que es la zona cara Les dije hace un momento que iba a regresar aquí Y casi me olvidaba Entonces era un pecado prácticamente hacer eso En este momento sí me encuentro solo Entonces aproveché el mayor tiempo posible Para que puedan ver todo lo que hay por aquí Porque vale la pena realmente entrar de vuelta A esta zona en específico Vamos a enfocar bien Esa guitarra de la derecha está Esa es interesante, está un poquito rota Pero ese es el diseño O quizás, quizás Puedo inferir que tenga alguna historia Entonces uno nunca sabe ¿No? Tenemos ahí algunas Majestic Sí, me parece que sí La segunda creo Sí La primera también me parece Music Man Estas guitarras son realmente Para mí estas guitarras son arte O sea, yo me imagino ya A mis 70 años Si es que llego ahí Tocando una de esas guitarras Ya dejándome fluir De las semi-holo gordotas Con palancas Así ya Bueno Ustedes se entienden Amplice abajo También de los mejores Para que ustedes puedan probar La zona Gibson Por acá hay una Gibson Ojalá que la enfoque Exacto Esa, esa Pero no me acuerdo de haberla enfocado Pero esa de la derecha Es una de mis favoritas Siempre le he dicho Tanto las Gibson Que me mencioné Hace un momento Y esas negras Son Pues De mis Gibson favoritas Ahí tenemos ahí Una señora Que tal vez va a comprar Una guitarra Quien sabe Tal vez para Su hijo O su esposo No lo sé O quizás sea para ella también Pero sea quien sea Para quien va a comprar eso Ah bueno Ahí tenemos una Gibson Entonces sí tenía razón Había una Gibson de 7000 Y una Strato De 7000 también Precios Este Usuales Que te encuentras así Como así Por así decir En el ácido irónico Ahí mencioné el Friedman Yo uso ese Amplice De hecho Como Cabezal En el Axe FX En Bueno En mi seteo Arriba más guitarras Podemos ver Que se han llevado Ya un par Así que La gente compra Hay movimiento Hay movimiento De estas guitarras De estas guitarras Exclusivas Acá tú te sientas Puedes también Traer tus pedales Tus multiefectos No hay ningún problema Puedes quedarte todo el día Seguimos viendo por aquí Y bueno Majestics de nuevo Vamos a ver el precio 4189 Pude alcanzar A leerlo bien Y bueno También estoy diciendo Que probablemente Terminemos aquí Porque es la zona de lujo Entonces Recuerden Siempre seguir practicando Siempre las vibras Y amen Su instrumento Que la música Es un arte Demasiado importante En todas nuestras vidas Básicamente Eso es lo que he dicho ahí Vibras a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video